Música Un tique de ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más Devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas y me muera cada día más Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó Y hoy me ciegas, me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Ay, vivir sin ti Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir, solo a mí Que ría y que me olvide, que no piense más en ti Y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más Un poco más, devuélveme aunque sea de mentira, que no cure mis heridas y me muera cada día más Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó Y hoy me tiegas, me persigues y me entierras Y es que ya no sé vivir sin ti Gracias.